¡Suscríbete al canal! Las alineaciones del partido por parte de Chelsea, Claudio Aguinar, Rubén Macías, Enrique Macías, Miguel Santillán, Humberto Gallegos, Aldo Valdés, Uriel Pérez, Luis Iván Montes, Juan Medina y Daniel Zaragoza por parte del conjunto de NACI. ¡Abre contra los barros, Fernando Ferrer, José Luis, José Luis A. Con este, con esta bueno, sacan azules señores, acomódense señores. Con este, con esta bueno, sacan azules señores. Con este, con esta bueno, sacan azules señores. 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 Llevió por el sector de la izquierda. Viene el toque del círculo central. La cobertura nuevamente por parte de José Luis. Y a nuevo Chelsea. ¡Atención! Ahí está dentro del área. ¡Le va a pegar bien la barrida! Otra vez... José Luis apareciendo ahí. En el fondo. Viene el servicio. Dentro del área. La pelota ya la tiene el arquero Jorge Omar Gonzalez. Para salir hacia atrás. ¡La puede largar! ¡Lleva! La pelota ahí se divide. Vamos a hacerse dentro. El balón que se juega ya se mide, ahora ya encierra la pala y en la recorres de los 5 y de los 1, el servicio que buscaba Lorenzana intentando hacerse de la minura. Saque de banda para abajo, la barrera y a Mielópez, el centro con Medina, Medina en el disparo arriba, nos vio intentar de nueva cuenta Medina, una pelota, viene ese permiso largo, 2 contra 2, ya se viene Chelsea, Chelsea haciendo la finta nuevamente, ¡tira! ¡Cerca estuvo Chelsea de la primera notación! ¡Allá se viene Rire! ¡Estado de punta con la marca de un solo jugador de Chelsea! ¡Avanzando se puede! ¡Las andoñas! ¡Vamos! ¡Listurgo por el centro! ¡Prepugación! ¡Vamos en el primero! ¡A la salida del arquétodo de Daniel Abadentes! ¡A de ahí! ¡Es de Jorge Omar González! ¡Tiro de esquina por la punta derecha! ¡Se va a venir Chelsea! ¡Dentro de la área están dos elementos, protege en cuatro! ¡Se mueve uno! ¡Primer palo Medina! ¡Sigue Rire! ¡A la salida del arquétodo de Daniel Abadentes! ¡Tiro de la chagrita con Medina! ¡Sigue Rire! ¡A la fría! ¡Forta derecha! ¡El árbitro de la segunda! ¡Atención! ¡En esta jugada! ¡Ahí está perfilándose al conjunto de la Lazio! ¡Allá se acerca Medina! ¡También está Herrera! ¡El arroquero va colgando su barrera! ¡Hodiendo hasta el momento dos, tres elementos de Chelsea! ¡Herrera ya tomó distancia! ¡Tenemos partido aquí en San Cancillo y tal de levanta! ¡Herrera para pegarle el balón! ¡Se va a venir! ¡Sin levantarse del ámbito! ¡Allá se viene! ¡Herrera en el disparo a Franza y Cancelbero! ¡La pudo larga! ¡Se va a venir! ¡Viene sensacional! ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué jugada de genio lo había hecho! ¡Sin embargo, en el remate la pelota se va arriba! ¡Esta es un final de la técnica individual! ¡Una pelota se viene nuevamente Chelsea! ¡Ganando en círculo central! ¡Apertura por la izquierda! ¡La vuelve a entregar por el centro! ¡Y le tapa ahí a Miguel López! ¡Atención a él! ¡Intentaba ser duro en el árbitro! ¡Indique ahí! ¡Ey! ¡La pelota se viene! ¡Ey! ¡La pelota se viene! ¡Se va a conocerse en esta primera parte de la gran final! ¡Aquí! ¡El Garcinditlán de Pantla! ¡Tres dos competencias que la verdad han demostrado porqué! ¡Han llegado hasta estas instancias! ¡Se preparan Lorenzana! ¡Paparados cerca de la pelota! ¡Ahí está Lorenzana! ¡Tres elementos y ningún defensivo! ¡Ya veremos que realiza bien el toque! ¡Ya la tiene Rira! ¡Ahí está Lorenzana! ¡Combando! ¡Falta sobre Rira! ¡Ahora de frente a la portería! ¡Atención! ¡O por qué digan! ¡Para el conjunto de Nadasi! ¡El Camus se lo ve! ¡Acto dando su barrera! ¡Los que se perfilan! ¡Está Adidópez! ¡Está Lorenzana! ¡Ey! ¡Se ve en el tiro! ¡Se ve en el tiro! ¡Carrabota! ¡Sorregura defensiva! ¡Se ve en la contradicción! ¡Ya se puede! ¡Sorregura! ¡Tocando velocidad para el carril de la izquierda! ¡Avanzando! ¡Se quita uno! ¡Sigue con la pelota! ¡La recupera Raúl Medina! ¡Ahí está la medida! ¡Dámito! 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 ¡Ya la va a mover Raúl Medina! ¡Viene el brazo hacia el frente! ¡El balón que queda corto! ¡La vuelve a tener la pelota Chelsea! ¡Ahí está buscando el receptor! ¡El apoyo por la izquierda! ¡Nuevamente la roba Raúl Medina! ¡Le toca hacia el frente! ¡En el rebote! ¡Atención! ¡Este cruzó! ¡Le pegó así! ¡La pelota ya la tiene nuevamente González! ¡Hacia el frente! ¡Ya buscando la carrera! ¡Llena participando sin la cullada! ¡Sanque levanta para el concreto! ¡La cintura sana! ¡Sanqueándose y deprimiéndola! ¡Llena participando! ¡Llena participando! ¡Llena participando! ¡Paparado acaba de hacer este portero! ¡González! ¡Paradón extraordinario! ¡Ahora responderá Nacio! ¡Aquí era otra! ¡Oh! ¡Qué hermoso túnel! ¡Uy! ¡Se descaparon! ¡Es grande, Silvano! ¡Es grande, Silvano! ¡Es grande, Silvano! ¡Hemos estado viviendo en esta primera parte! ¡Se viene González! ¡Una pelota ya por la derecha! La pelota ya la vuelve a tener Chelsea, van a salir desde el fondo con pelota abajo, avanzando así con coquera. Lo espera en su territorio, junto a Ignacio, pide el pelón filtrado, atención en esta jugada, disparo, cuidado, chocó en el palo, otra vez buscando el centro. Ahí está Milópez, que la rompe López, tirando la pelota en símbolo central, viene el tiro atrás, aguantando bien el brazo, y allá se viene por el sector de la izquierda, es como por 14, Daniel Alba, algo así, el balón que recupera Chips, ahí está, le choca en el tacón, Raúl Medina, que se aviva, jugada de autopase, disparo. Cerca Estibolacio, era una gran jugada por parte de Raúl Medina, se hace el autopase, después dispara, portería, y el balón se va, tiro de esquina, y de centro, pelota para Herrera, disparo a Alba, ya le va a pegar de zurra. Ah, sensacional, se le alarga poquito el balón, ya la va a buscar, ya se hace de la pelota, toque largo, bien atrás la cobertura, el balón en elevación, allá Raúl Medina, en regreso, le va a pegar, le va a pegar, Raúl Medina, y en la barrera, otra vez el balón se divide. ¡Qué partido! ¡Qué partido! Ahí está, en el área, la pelota que sale, del territorio, al cero de larga distancia. Así la intentó la nuevamente, a salir González, desde el fondo, lo pone por el centro, ya lo se puede ver. ¡Chica! La tierra de izquierda, en la físt, ahí se techa, venga el vantabracha, viene el toque con las manos, espaldas al arco, con una pelota, nueve de tres contra uno, ahí está, de frente al arco, guiará suداiva! Así lo ha intentado Pablo Rosas en un contragolpe, ahora es Chelsea que conduce la pelota avanzando, intentando quitarse la marca de José Luis, viene el tiro que sale de su puesto, y aún ya la tiene González para salir desde atrás con la pelota Lazio, ahí está, conduciendo, buscando a Alba Nieves, viene el cambio de juego ahí, logró interceptar la jugada, otra vez en el juego de la pelota ya se hace Alba. Será una saca de bondad, para el equipo de Lazio, Alba, para Herrera dentro de la área, sin Herrera, ahí en el rebote le queda en el evento de Chelsea, el avance hacia el frente, atención, ahí está, se viene a girar, viene y abre por derecha, haciendo la finta y encarando sobre José Luis, otra vez dentro de la área, y desde el rebote la logra sacar, ahora respondiendo, la dulce Alba, buena jugada, sigue, Alba, buena jugada, ah, oh, oh, Alba, rebote, cosas, tu, ahora se ve el pinco de Chelsea, y hace al día para la izquierda, vuelta, parecía que caía la primera notación para la un بنco de Lazio, Allá se ve de Chelsea, una pelota desde el fondo la pone dentro de Doria. El cimapazo hoy por parte del pelechiano. Una infracción a favor de Donacio. Salve la punta derecha, Luis. Con el santo de todo, Tania se apreta la espalda, salve. Y ahí se gira y se pone de frente. Atención, se quita dos el tiro arriba. Y ahí está el reto, Chelsea, no alcanza la sedu. Y dice, estaba solo en el alma. Le fue pegando directo de portería. Ahora responde Chelsea, avanzando, buscando a alguien libre. Sigue con la pelota. Ahí está el disparo que se abre. Seguido cero por cero. Ha sido un partido emocionante de muchas llegadas. Vino el marcado y ahí estaba el disparo. Otra vez la vuelve a intentar. El rocón que se va a tirar. Tiro de la esquina. Cinco a seis a un par. Punta derecha. Se va a venir el servicio. Atención. Ahí está el segundo palo. Viene remate de cabeza. La logra sacar Antonio Ruiz. Ahora responde Cázares. Y el apoyo por la derecha con Rosa. Rosas con Cázares. Cázares con la pelota. La logra. La logra ganando. La logra. La logra. Y ahora. Está. Estadístico. Ché. Sí. Y es el servicio. Y queda ahí. De nueva cuenta la busca. Y de bachero. ¡Qué sensacional! ¡Qué gol! Te agradezco por este tipo de jugadas por parte de estos jugadores, 0 a 0 seguimos en la primera parte, una pelota ya la va a volver el chance, entre el del coro, allá se viene desde el mundo, tocando por ese mismo sector de la esquina, viene y recoja el poder, lo estira Cáceres, se quita la baza de Cáceres, se quita la baza de Cáceres, tijo, 핑ola, Fairle... ¡itorsila! ¡ eensiréis! ¡Se ve el Chelsea! ¡Y el tíro gol! ¡Bol! ¡El Chelsea! Le pegó de larga distancia, sí, en este tiro libre. ¡Uno por cero! ¡La mano sobre Donacio! ¡Ah! ¡Se ve el rompimiento de la defensiva! ¡Ya se movió el marcador, señoras y señores! ¡Un tanto contra cero! ¡Así se atrevió! ¡Y le salió de manera estupenda! ¡Con la pelota Raúl Medina! ¡Allá se ve el toque! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El elemento del conjunto de Chelsea! ¡Pelota por la izquierda! ¡La mano del toque hacia el frente! ¡Bien anticipación de José Luis! ¡El abre por la zona de izquierda! ¡Se ve el logra! ¡Infinitar la tensa delante de dos! ¡Ya la recoge! ¡La asaladora! ¡Extraordinaria! ¡Así a la jugada! ¡De una punta de la regulación! ¡El árbitro! ¡Cacalena! ¡Fonta! ¡La pelota! ¡Atención! ¡Atención! ¡La pelota! ¡El abrazo! ¡Lanacio! ¡Ya le da el grito de portero, portero! Atención, ahí está, quién es, parece ser que va a ser la carrera, sobre la carrera, el disparo. Toque, un balón que logra agarrar ya el elemento de Chelsea, la pelota ya la vuelve a tener, seguimos uno por cero en esta primera meta, una pelota abierta por izquierda y está, José Luis, toque hacia el frente, la va a buscar Cázares, Cázares que logra pierde el balón, sigue tras la pelota y toque hacia el frente, le espalda, se levanta, se levanta, el árbitro indicando que hay una falta a favor de Chelsea. Hace rato le pegaron de un poco más atrás y la pelota entró, veremos, si la vuelve a intentar, ahora son dos, los que se perfilan para pegarle a la pelota y ya dejó, hasta que se viene, el tiro arriba. Bonito le pegó ahí a la pelota, se va arriba de la cabaña que le sale. ¡Vamos! 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 Ya se ha inundado, pero vuelve a quedar Alba en el aporte de la espalda de atrás con José Luis. José Luis con una pelota avanzando y con palma hacia el frente. Ya lo tiene Cáceres, Cáceres con el balón. Ahí está el apoyo con Alba. Pero lo que se viene ahora es el circuito Cianci. Viene el toque abierto, viene ahí, se anticipa Cáceres. Para sacar la pelota para todo estado, saque, levanta para Cianci. El toque hacia el frente, viene el disparo arriba de la portería. Ya lo tiene, González. González. Ahí está, este Cáceres con el primer partido. Un partido entretenido, un partido de la límite. Y un partido de la límite, un partido de la límite. Aquí en Socar, se unirla a la palma. Es una pelota que se va. Allá se va a venir el saco de la banda por parte del conjunto de Chelsea. Tratada de avanzar ahí el otro. Sanción, la infracción. Pelota para Chelsea. Es una pelota que se va a dar a la pelota. Se va a venir el disparo arriba de Chelsea. Atención. Hay dos, tres elementos en el grupo defensivo. El perro va a desangresar la banda se volviera. Se va a venir el disparo. La pelota de Chelsea. Viene Tierra Santa. La buscó bien. Intentaron, se acaba la primera parte. Vamos a ir a una pausa y volvemos para la continuación de este partido. Estamos arrancando ya con la segunda mitad de este partido. Un concentro con la Chelsea sobre la Lazio. Ya veremos qué nos separa en esta segunda mitad. La pelota Chelsea. Toque por el centro. Allá se viene con la pelota. En el remoto le volvió a quedar. Ahora la recuperación. Están avanzando la Lazio. Otra vez la vuelve a ganar Chelsea. Y la primera parte fue un partido bastante movido. Y así ha arrancado esta segunda parte. La pelota en cortito. Viene el servicio que se abre. Y ya pertenece al control de la Lazio. Con esa dirección de los con González. Con una pelota. González tocando por el sector de la izquierda. La baja por el pecho. Viene el disparo que se va. Debe ser lo arriba de la partería. En el fin del campo. El salario de Chelsea. Toque a más. Y una pelota. Nuevamente lo vuelve a hacer por el centro. Viene y filtra. Viene la anticipación de José Luis. Allá se viene la Lazio con la herrera. Viene el recorte. Taco danso hacia el frente. Con una pelota avanzando y tocando en el acompañamiento. Producación. Y de centro. Debe pegar. Recorte. ¡El tío! ¡Demate! Que sale a verlo. Se abre el estudo de la segunda votación. El transforme de Chelsea. Seguimos 1-0. Con una pelota. Ortiz en el cambio de juego. Allá dando de vida a Radon. Viene y trata de quitarse la vacación. Recuperación de Rera. Lorenzana que la buscaba. Atrás Ortiz. Viendo Rondo bajarse. Y ganando la pelota. Y Rera en cara. Allá se viene. Y engancha por el centro. Viene. Y en el acompañamiento. ¡Medena! ¡Demate! ¡Para Ronda! ¡Demia de Herrera! ¡Y Rera! ¡Mirena! ¡Túque! ¡Qué pedazo blanco! La otra sacada. La crecida de Chelsea. Ahora no tiene. En continuo. Allá se viene. La pelota. Sigue en la pelota. Viene y toca por el centro. Allá. Mano a mano. Ya se pone de frente. Este disparo. Y Chelsea. El partido se pone dos tantos contra cero. en esta segunda parte en una gran jugada en un despliegue hacia el frente no perdona y en el rechace y las cosas así hasta este momento en la gran final aquí en Soccer City para el siluos Dalasio cero goles hasta el momento una pelota se va a pedir y este servicio hace el salto y este delito en la cara de cabecera hemos visto bastantes hechuras con la pelota saliendo desde atrás el apoyo en corte pelota retrasada y con que venga la va a recuperar ya se viene que la corta la pelota y en el toque abierto para la derecha ahí se quita dos se quita un tercero viene atrás el fin y en la mano y en la mano el punto de James un apagón toque en corto triángulo así que se va a poner la derecha y en el servicio en círculo central buscando el apoyo encontramos que bonito viene el toque atención se puede venir el tercero el tiro que se abre y en la derecha la derecha de una que le ha ido ahí con el botón que se levantaba jalando una pelota este jugador de Chelsea tiro de esquina se viene en centro remate que queda corto la tiene González para salir desde atrás González y alto con el ramo Medina con la cauta en el medio campo Medina la presión ahí que ejerce el toque de Chelsea y del tirón arriba del arco concida intentona por parte de Kevin González pelota por izquierda la vamos a ver Lorenzana viene de apoyo por Ortiz Ortiz de nuevo con Lorenzana por derecha viene y van entre dos sigue Lorenzana Lorenzana se viene Lorenzana con la pelota entregó y viene el tiro a enfrente el toque Ortiz en el apoyo con Herrera en el apoyo para Herrera y van a disparar el conjunto de Chelsea saca el interón para la derecha está pasando ante Mil Rodríguez con Herrera Herrera con el chico de la pata en el apoyo de Lorenzana allá se viene el ancio viene el servicio el cabezazo para el partido del apoyo con González saliendo desde atrás González a captura izquierda Rodríguez está con eso el sancionado con Herrera que cambia la pelota la pelota que anda de Ortiz Ortiz por el centro se viene Lazio ahí está Raúl Medina otra vez en tiro segura consecutiva que se pierde de Lazio allá atrás en el fondo ya la tiene González para salir con Luis por la fecha Luis se aprueba nuevamente por la izquierda por el 5 de marro Navarro solta poste con Lorenzana en el 5 de central y la toca rápidamente para Raúl Medina allá se viene Raúl y la entrega ya le queda atrás a Navarro sangre de banda para Chelsea la va a mover Chelsea la pelota toque en frente y de cabezazo para la banda otra vez en la sangre de banda para Chelsea buscando el receptor la verdad con la guardia y trae a Navarro de sacar a la pelota allá se viene Kevin Kevin tocó por la derecha con la renza en el centro en el segundo en el segundo y saca de banda para Raúl así le vas buscando el receptor va hacia atrás con el tercero pero Genio abre por la izquierda y en el top al frente y en la anticipación el tercero de Chelsea saque de banda para la escuela de la acción Raúl Medina con la pelota Raúl ahí entrega atrás con los manzones depresión de la sala con el tercero para Raúl este tercero con la cadena viene en el despegue de Genio con la cabeza mandándose al frente rechaza la defensiva Raúl se aviva se viene Herrera con la pelota atención ya tomó velocidad se apoya con Kevin Kevin en el recorte sigue Kevin la toca para Lorenzana Lorenzana con el balón ahí está que Kevin la pelota se fue de largo señoras y señores seguimos dos tantos contra el cero ganando hasta el momento Chelsea sube el asio ha sido un gran partido que nos han brindado hasta este momento con la pelota por la derecha el balón que vuelve a salir será lateral por el conjunto el de Chens a mano por el sector de la derecha ahí está esperando el esferio se va a pedir hacia la punta para la punta y el balón con la parte de la entrada para la parte de la derecha se repite de la punta hacia la lente ganas sombrero extraordinario el regreso para la punta la defensa la toca pedir pelota curla la pelota hace un regreso de Aurel aprendió bonito en el evento de Chelsea hacia frente Vera Kevin en el apoyo y en el regreso de la defensa toca hacia el frente buscando el padrone con una pelota ahí está alzando el rostro de Sir reba la humanidad con una letra y a 12 barra sobre la pelota ahí de nuevo una González tocando por el centro para la lanzana y la recepción con el pecho en el rebote le vuelve a quedar Medina se apoya con Navarro Navarro va con Medina Medina alzando la vista buscando a alguien y de movimiento prefiere ir con González González con la pelota perdonando con Navarro allá de la presidencia viene el toque hacia el frente Kevin González intentaba la primera intención saca de monta para el conjunto de Lazio Navarro tocó por el centro para Raúl Medina ahí está en el círculo central abre ahora con Herrera con la pelota Herrera ya se gira Herrera de nueva cuenta vuelve a encarar Herrera le logran sacar la pelota saca el banda para Lazio ahora el carril de la izquierda buscando a alguien y se apoya con Medina que le devuelve la pelota allá se viene Herrera atención prolongación del balón Kevin en el tiro centro la pelota se va a tiro hacia y de Kevin para Medina se viene ahora Chelsea y en el círculo la pelota se divide a la pelota manda 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 haciéndose de la pelota viene servicio le queda Kevin Kevin con la pelota ropa la espera que ya se viene Chelsea ahora con el balón por la izquierda tocó bien con el balón unas afueras de la área recorte por el centro viene y abre por la derecha y no hay nadie absolutamente ahí está ahí está la pelota ahí está Herrera con la pelota Medina que el octavo de la derecha ahí está manda esa inscripción de la nación la jala Medina otra vez peleando así cada pelota el balón que vuelve a salir ya que demanda por el punto de la nación viene San Becio con Herrera ahí está dividiéndose el despejo de la defensa otra vez Noriel Zana un tribo para Medina atención para Medina viene el tiro para Medina y ahora Jensi hacia atrás para el centro eso es lo que es eso es para Paseña para Medina ojedeo el gol para González los ha desmitido la pelota desde Banda para Jensi los aceros marcadores de esta segunda mitad y la gran final que vivimos aquí en Soccer City planta planta ha sido un extraordinario partido de fútbol cátedra de fútbol 7 con la pelota atención bien el disimulado se dio lo que dio con la pelota viene tiro y se va el estilo de esquina por la venta derecha se va Medina Jensi el paro esperando 12 minutos toque retrasado viene la respiración de Navarro que avanzaba otra vez la vuelve a ganar ahí está mandando ahora respondía más en el regreso y ganando el balón en el círculo central ahí en la un cortito entre dos el último no se da viene el tiro de surda no se da la luna en el gol este evento también batalador y de una técnica individual que tiene el gol de Chensi penata hacia el frente se viene por la derecha hace sombrero de fútbol que bonito ahí manejando el gol entregando en corto pero viene rea y le roba la pelota el árbitro se acerca a venir su tarjetón amarillo ahí está mostrando ya la tarjeta de instrucción a favor del conjunto de Adonacio ya se acerca Herrera ya se viene también Rafael veremos que intenta desde esa distancia atento en la barrera su ambiente ubicado en el 20 se ve de Adonacio el disparo que se estrella su recurso defensivo saca la banda que sigue siendo para Adonacio ahí está para poner el servicio en el centro Kevin Herrera el arquero para Adon que acaba de hacer para Adon sensacional ahí por parte del arquero ahora por cero estamos el partido ya en la segunda mitad así las cosas en este escenario aquí en Soccer City Tlaude Pantla 2 a 0 ahí está el arquero siendo atendido poniéndole un poquito de agua sobándole un poco la cabeza y ya se incorpora el cantero para salir de este partido para Adon que acaba de hacer este portero sensacional había rematado de manera extraordinaria Herrera se viene con la pelota ese saliendo el corte devolucido nueva cuenta con el cantero ahí está poniéndole abajo tocando hacia el frente atención viene el tiro ya ya buscando a Miguel López en el rebote la baja con el pecho atención que sabe ahí está habiendo en corto por izquierda le dio cuenta dentro la pelota en el rebote la vuelve a buscar atención Din Navarro y aparece para la granza Karen de su médico vino la esquina por la punta derecha se viene centro ahí está González rápidamente la banda se al frente lleva la velocidad va a llegar a la pelota bien la anticipación Cázares buscando el receptor se apoyó un cortito ahí la rebota en la volvía a buscar Kevin con la pelota Chelsea espalda su narco toca de tacón recorre y tacodazo de droga un cabrindo y en el servicio a segundo paro de gol gol de chelsea el partido señores y señores 3 a 0 con la pelota y otra sin tanto ayuda en tracción pero a favor de Chelsea así las cosas aquí en soccer sin mi plan de Pancla estamos 3 a 0 tendrán que venir y despertar totalmente por parte de los jugadores de Messi y Navarro ubicando dos elementos en el conjunto de azul parqueado se viene Chelsea viene el tiro en el revés de Cázares hacia el frente de Rira ha llevado nueva cuenta y el público que vino esta noche la verdad sensacional allá se viene el disparo González en el fondo en la pelota saludo a la izquierda ya se viene enterándose Gita no sigue se pone las ambas de la hora ahí lo va a tener ahora para mí no está viniendo Cázares que viene representando y tocando para el centro apresiona Alba que le presiona abre para la derecha le va a caer a Miguel López del apoyo con la mano lo va excelente para Cázares y con la cabeza anticipándose saque lateral la vamos a ver por el corredor de la derecha se viene Chelsea hacia el frente ubicado a dos elementos José Luis que aparece para ganar la pelota de espaldas ha intentado quitarse la marcación le cae a este delantero el balón para entre el fútbol de la nación ahí está haciendo la indicación del colegiado saque lateral a Miguel López para moverlo López hacia la frente la pude larga con Kevin Alba que ponga viene Cázares bien el hombre punteando la mano saque de la mano la puerta derecha la mano en casa que se apoya con Alba Alba se quita la marca viene Alba el tiro que se va abierto de la puerta de la puerta saque la lateral allá por la derecha para Chelsea 3 a 0 3 a 0 el partido en el segundo tiempo con el balón ahí encarando y tocando para el centro provocación que llega hasta González González recoge y enviar al frente en el rebote de la puerta se hace del balón se apoya en corto la combinación la barrera oportuna la restante de los mejores viene héroe la ráquera González otra vez haciéndose de la punta tiene servicio por la izquierda con la dolorera Quintana Luis Pio Chilze ahí está de nuevo Quintana y lo dice punta Maduro de Horacio allá se perfila la lanzada también está Herrera veremos que va a realizar en esta jugada se va a llevar a también esta casa el que se prepara tomando la distancia de momento de un punto de Horacio se va a venir el tiro síntro muy arriba de la el conjunto de Chelsea atención en esta jugada viene ahí está ese Luis que va a tapar es pelota para Nacio que se apura a la izquierda el colegiado esperando para que vengan y asistan se detiene y la segunda está por el el balón en poder de Chelsea saliendo desde atrás el toque para la izquierda avanzando y agarriendo la pelota sigue de velocidad viene el toque puntual y se va a tiro de esquina en la pelota nuevamente y en el centro cabezazo la pelota la pelota ya no tiene pensable para salir desde el fondo la puede larga larga ya buscaba Cáceres tiro de esquina punto de la izquierda y del apoyo con Herrera el rey del tiro arriba así de peor a peor terreno hay no 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 hay las luchas están borrasos por parte de la toda la afición que se necesita aquí en Soccer City plan de panclas allá lanzaba Alba saca en la de un lecho y vio el pecho en la recepción la quien cara rafa de la que la venga viene y está por la toca toca para derecha la que se va la pincha saca de vuelta para Chelsea la buena buena por ese corredor de la izquierda en el servicio de la salada intenta repitarse la venga esa es la inversión ya la entrega el torredorio al gol 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 ah apareció este que había estado insistiendo ahí será la media vuelta y demente tome la pierna derecha 4 por 0 el marcador viene José Luis y lo rompe y manera que este y lindro se va a el chelsea viene centro de rechazo de la defensa chelsea lo va a ganar chelsea lo va a ganar chelsea lo va a ganar chelsea 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 ¡Chelsea! 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 Y a continuación señoras y señores, vamos a premiar al equipo subcampeón, durante todo el partido estuvo luchando cada pelota ¡Cada pelota luchó el equipo de Lazio! ¡Así, llorando al Sarse desde el segundo lugar, el equipo de Lazio! ¡Bah! ¡Ahí está! ¡La venida de la Víctora! ¡Sí, sí! ¡Recibiendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 campeón en Soccer City Clan de Pantla y a continuación, señoras y señores vamos a premiar vamos a premiar al equipo que logró hacer el mejor nivel de futbol equipo que hoy se corona campeón de liga a ver ya ahí está ¡Chelsea! 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 ¡En cuanto aquí en Soccer City Clan de Pantla felicidades ¡Felicidades campeones! ¡Felicidades Chelsea!